En una escuela secundaria llena de terroristas ¿Qué mamá da? ¿Qué mamá? El coño de tu abuela El manual de Manuela Resultados no garantizados Debes evitar sobrecargar demasiado a tu negro Es peligroso ¿Te verías como pelotudo? Negro, de mierda No lo olviden ¿Qué? Se me olvidó Amigo, sacate la mochila Amigo, ese meme es viejita ¿Qué es eso? Eso es queso Lámeme el trasero Quiero agrandarme el hoyo No puedo prestarle un consagrador a un niño grata Sin dos Chicos, necesitamos consejos de supervivencia para ganar el porno No Deventar Tampoco Olvídalo a la larga ¿Por qué no te pones labial y no te haré un pete? Bien ¿Sos boludo? Me voy a la mierda Bienvenidos al certamen de deletreo de la escuela secundaria de la Gran Vega Oh my god Kamikaze Repítemela Kamikaze Métemela Bueno gente, voy a hacer una buena pajarupada y no voy a acabar sin la cara, ojo Sorpresa Surprise ¿Quién sabe cuál es el elemento periódico para pi? ¿Pito? Será castrado después de clase Hoy no me cambie los calzoncillos